Durante esta semana comenzó la COP29 en Azerbaiyán, en la ciudad de Bacu, donde más de 200 países se reúnen para discutir una vez más las soluciones y medidas para combatir la crisis climática. Y en representación de nuestro país se encuentra también en la ciudad de Bacu la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, con quien conversamos a esta hora. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas noches para usted, me imagino. Efectivamente, muy buenas noches, Florencia. Un gusto de conversar acá, que ya es de noche, hace rato. Bueno, ministra, hay harta expectación por esta cumbre del clima. ¿Cómo han sido las primeras jornadas de esta COP29? A ver, este es un espacio muy grande, entonces ocurren muchas cosas al mismo tiempo. Ha habido, por lo tanto, algunas buenas noticias, hay dificultades. El objetivo principal de negociación este año es acordar un nuevo cantidad de dinero para el financiamiento de la acción climática. Ese es el objetivo principal. Y como siempre, lo sabemos muy bien, los presupuestos no son fáciles de resolver. Y es porque hay muchísimas necesidades y porque la Convención de Cambio Climático y también el Acuerdo de París tiene un principio, que es de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Y eso significa que son los países desarrollados los que tienen que aportar con financiamiento para que nosotros los países en desarrollo podamos realizar nuestra acción climática y de esa manera enfrentar el cambio climático. Y en ese sentido, Ministra, ¿cuáles son los principales desafíos? Porque de hecho sabemos también que los principales, podríamos decir, o las primeras potencias mundiales, que son precisamente las que más gases contaminantes se emiten actualmente a nivel mundial, estamos hablando de Estados Unidos, de China, de Rusia, precisamente esos líderes no están hoy en Azerbaiyán. Efectivamente, pero tenemos una convención que existe hace 30 años, donde se han tomado decisiones y donde hay principios que deben de respetarse. Y además las negociaciones se planifican en los años y sabemos que este año en esta COP29 tenemos que llegar con esta nueva meta colectiva global, en la cual, aunque es colectiva, son los países desarrollados que deben proveer el financiamiento para que nosotros podamos hacer esa acción climática. Que significa tanto reducir las emisiones, ¿verdad? Le llamamos mitigación para cortar las causas del cambio climático, pero al mismo tiempo también adaptarnos al cambio climático, que es asumir y adaptarnos a las consecuencias que ya estamos viviendo. Claro. Ahora, bueno, mucho se ha hablado durante las últimas COP, me atrevería a decir que uno de los principales objetivos es lograr, o desafíos, es lograr principalmente que se pueda reducir el 1,5 grados de la temperatura del mundo. En ese sentido, en ese punto específico, ¿cuál es la principal traba, o el principal obstáculo, o el principal desafío para poder lograr eso a nivel mundial? Sí. A ver, hay que entender que, claro, ese es el objetivo del Acuerdo de París. El Acuerdo de París dice, ya, vamos a enfrentar el cambio climático para que tengamos una chance de tener un desarrollo que sea sostenible en este mundo que ya está cambiando, debemos limitar el calentamiento a 1,5 grados. Y para eso, tenemos que dejar de emitir los gases que producen el calentamiento global. Por eso se le llama atacar las causas. Entonces, para eso estamos haciendo en el mundo completo, y en Chile incluye una transición energética principalmente. Así, súper en simple, tenemos que producir energía sin quemar carbón, sin quemar petróleo, sin quemar gas, eventualmente, todo eso que llamamos combustibles fósiles. Y producir energía con el sol, con el viento, con las mareas, geotermias, etc. Esa es la gran transición que hay que realizar, la cual Chile está realizando ya, bastante exitosamente. Pero para eso se requieren inversiones. Y por eso es que lo que hoy día tiene que discutirse acá, para lograr el objetivo del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento a 1,5, se requiere de inversiones, de financiamiento urgentemente, para que todos podamos hacer esta transición energética. Sí, sin duda. Eso va a ser, obviamente, el punto fundamental, el punto clave también de esta COP, ese buscar ese financiamiento para poder, podríamos decir, mutar a las nuevas energías más limpias. Ahora, tengo entendido, Ministra, corríjame si es que me estoy equivocando, de que finalmente, durante la COP, cada uno de los países tiene que, de alguna manera, como rendir o mostrar un estado de avance de la acción climática, incluyendo nuestro país, ¿cuál es el avance de Chile? Sí. Bueno, en el caso de Chile, nosotros, obviamente, adhirimos al Acuerdo de París y ahí hay algunas obligaciones. Hay que entregar, efectivamente, reportes del avance. También hay que comprometerse cada cinco años con nuevos objetivos ambiciosos. Eso lo tenemos que hacer el próximo año. Y, en el caso de Chile, la buena noticia para nosotros es que esos compromisos que tenemos ante la comunidad internacional, ante la Convención, hoy día son vinculantes para nosotros a través de la ley Marco de Cambio Climático, que tenemos vigente desde el año 2022. Que lo que hace es ponernos ese objetivo último, fin, ¿verdad?, de ser carbono neutral a más tardar al año 2050. Bueno, la idea es que si todos los países llegan a ser carbono neutral al año 2050, justamente vamos a haber logrado limitar el calentamiento a 1,5. Así que esa es nuestra contribución al Acuerdo de París. Pero también hacernos resilientes frente a los efectos adversos del cambio climático. Y recordémonos cuáles son esos efectos y que los vivimos, lamentablemente, todos los años. Algunos de esos efectos son las olas de calor, pero también la sequía y las inundaciones, los incendios forestales. Son todos efectos que estamos viviendo todos los años y que nos están costando mucho. Nos está costando en vidas humanas, trágicamente a veces, pero también en muchos otros sectores económicos, pérdida de casa, de empleo, etc. Entonces, este es un problema que nosotros estamos abordando a través de la implementación de la ley Marco de Cambio Climático. Claro, sin duda. Ahora, Ministra, ¿qué cree usted que hace falta para generar aún más conciencia respecto de que la emergencia climática es ahora, es grave, no hay regreso, no hay retorno, si es que no se toman las medidas correspondientes y responsables ahora ya? Es decir, ¿qué hace falta a nivel mundial para que finalmente se tome esta conciencia que requiere, que se requiere? A ver, hace nueve años, todos los países firmaron el Acuerdo de París, que es el instrumento que tenemos para hacer frente a esta crisis climática. Y probablemente en el 2015, cuando lo firmamos, hablábamos de cambio climático. Hace un par de años ya estamos todos hablando de crisis climática, ¿verdad? Porque entendemos que esto no es algo de futuro que va a tener un impacto negativo en el futuro, sino que nos está impactando a nosotros hoy en día. Reconocer eso es un primer paso importante para poder abordarlo. Es como uno tiene que reconocer que tiene un problema para poder abordarlo, ¿verdad? Eso pasa en todos los aspectos de la vida. Y en el caso de Chile reconocemos que tenemos un problema, queremos abordarlo y tenemos una ley, el instrumento como más alto, regulatorio, de tal manera de que esto lo tengamos que abordar la sociedad completa, el Estado completo y por muchos años, porque son compromisos al año 2050. Y lo otro que es muy importante, obviamente, es tener el financiamiento para poder realizar estas acciones. Y por eso es que independiente de que nosotros en Chile estemos implementando nuestros compromisos a nivel nacional, necesitamos de resolver esto a nivel multilateral para que lleguen los recursos donde tienen que llegar y que todos avancemos en la misma dirección. Sí, sin duda. Y ya para ir cerrando, Ministra, a nivel latinoamericano, ¿se está realizando algún trabajo en conjunto con alguno de los otros países, considerando que todos los años en la lamentable temporada de incendio vemos cómo en Brasil arden los bosques, en Bolivia también hay incendios forestales, en Argentina, en nuestro país? Es decir, es un problema también o una situación que afecta claramente a la región latinoamericana. Entonces, sería bien interesante saber si es que existe algún tipo de trabajo en conjunto con el resto de los países de la región. Y tengo entendido, a ver si usted me puede corregir, si no, si tienen la idea también de empujar un programa latinoamericano para reducir el metano en los rellenos sanitarios, ¿no? Así es, muy bien informada acá. Estuvimos hablando de que la mitigación, hacernos cargo de las causas del cambio climático va por la transición energética. Eso efectivamente es una parte bien importante de ahí porque para generar energía y generar luz eléctrica quemamos combustibles fósiles. Pero hay otros gases que también producen el calentamiento. Muy importante el gas metano. Y ese metano a veces está asociado a combustibles fósiles, a veces está asociado a la agricultura y a veces también está asociado al sector residuo. Entonces, hay que abordarlos todos, pero aquí hemos encontrado un compromiso entre varios países latinoamericanos latinoamericanos de empujar la reducción del metano a través de hacernos cargo de los rellenos sanitarios. ¿Por qué emiten metano en los rellenos sanitarios? Porque, bueno, ¿qué es lo que llega a un relleno sanitario? Llega la bolsa de basura de mi casa, de la tuya, ¿y qué es lo que tiene esa bolsa de basura? Casi un 60% tiene residuos orgánicos, o sea, los restos de nuestras cocinas. Y cuando esos se descomponen, emiten metano. Entonces, para evitar eso, en el caso de Chile, nosotros estamos discutiendo en el Congreso un proyecto de ley de residuos orgánicos para evitar que esos residuos vegetales terminen en el relleno sanitario. Esa es una manera de hacernos cargo del problema y hay otras cosas tecnológicas que se pueden hacer para los residuos que ya están en el relleno sanitario. Fíjate que de esa manera nos hacemos cargo no solamente de cambio climático, al evitar este gas de efecto invernadero tan potente que entra a la atmósfera, sino que también nos hacemos cargo de una crisis que tenemos, que es que nuestros rellenos sanitarios, muchos de ellos están a punto de terminar su vida útil, bastante colapsado, nadie quiere un relleno sanitario al lado. Y por lo tanto, es una medida que es como bien integral, que tiene varios beneficios, por eso nos parece tan interesante. Perfecto. Ministra, ahora sí, hago una preguntita antes de terminar. Harto ha llamado la atención también que finalmente el país anfitrión, que es Azerbaiyán, es uno de los principales exportadores de petróleo y gas y la verdad es que ha sido considerado como deficiente el plan de acción climática que ha tenido Azerbaiyán en las últimas décadas. De hecho, muchos han criticado que eso también le resta credibilidad a la proyección como mediador por parte de Azerbaiyán. ¿Cómo se pretende manejar eso también? A ver, lo que hay que entender es que en Naciones Unidas las decisiones se toman por consenso y que estas conferencias de las partes, que esa es la sigla de la COP, se va moviendo de región en región y por lo tanto tocaba Europa del Este en este caso y que bueno, que este es un problema que tenemos que resolver entre todos, entre los países que tienen recursos fósiles como petróleo y gas como los que no lo tienen y por lo tanto yo creo que es de igual manera muy beneficioso de que un país sea anfitrión de la COP tenga que reflexionar sobre los temas tenga que asumir compromisos y un liderazgo para resolver este problema que yo diría que siempre deja impactos positivos. Recordemos que en el caso de Chile nosotros fuimos anfitrionas de la COP25 y tuvo consecuencias muy positivas por ejemplo, en ese momento Chile adoptó el compromiso de ir paulatinamente cerrando las centrales termoeléctricas a Garbón que son un pilar muy fundamental de nuestra ambición climática y que está hoy día en una ley así que hay que trabajar con todos los países incluyendo los que tienen combustibles fósiles. Así es, bueno, Ministra Maiza Rojas muchísimas gracias por esta interesante conversación que esté muy bien y trate de descansar un poquito también ahí en Azerbaiyán sé que son jornadas largas Muy largas Muchas gracias, un gusto conversar contigo Chao, chao